Hola a todos, mi nombre es Rubén Ruiz, soy asesor de tesis. En los videos anteriores les enseñé cuáles serán los pasos para hacer las primeras configuraciones del archivo de tesis, así como elaborar este índice de contenido. Hoy vamos a ver cuál es la mejor manera o más fácil para hacer la configuración del número de página. Muchas universidades piden que las primeras páginas antes del contenido en sí mismo de la tesis vayan en números romanos, mientras que el resto vaya en números arábicos. ¿Qué son estos? Números arábicos son los que conocen así, 1 o 2. Números romanos normalmente se representan con variaciones que normalmente nosotros vemos a veces como la letra I. Así que, ¿cómo se hace esto? Vamos a decir que tenemos aquí índice de contenido, índice de tablas, y que ambas páginas deben ser configuradas con un número de página del tipo romano, mientras que lo demás de modo arábico, y que obviamente eso se refleje en esto. Ya esto hemos visto en el video anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos aquí a insertar. Ponemos el número de página, final de página, vamos a usar el modo clásico, ponemos en esta parte inferior. Y nosotros vamos a poner aquí formato, vamos a poner en tipo romano, minúscula, y vamos a poner obviamente que inicie, continuar con la sección anterior, en este caso no hay ningún problema porque no hay otro contenido previo, pero vamos a ponerlo así. Y ya tenemos la configuración. Si tú le das cuenta, de manera automática esto se pone en todos, incluido donde se supone que debe ir en modo arábico. Entonces lo que hacemos es crear un salto de sección. ¿Qué significa esto? Cuando tú entras aquí te darás cuenta que dice pie de página encabezado. Entonces vamos a crear secciones para que cada grupo de páginas, para que cada cierta cantidad de páginas vaya en una configuración distinta. Para eso simplemente tienes que ponerte al final de la página donde deseas que cambie, y vas a formato, saltos, y vas a página siguiente. Miren lo que pasa aquí. Cuando ustedes hacen clic derecho, bueno, doble clic, se darán cuenta que dice pie de página sección 1 y encabezado sección 2. Pie de página sección 2. ¿Qué significa esto? Que yo ahora la parte del encabezado y del pie de página puedo configurarlo de una manera distinta porque esta es sección 1 y esta es sección 2. Entonces vamos a ver si realmente se puede hacer. Seleccionamos aquí. Ya está puesto, así que solamente voy a el formato. Voy a poner este número y voy a poner que deseo que empiece en 1. No continuar la selección anterior. Aquí voy a iniciar con otro tipo de formato. Y pongo en aceptar. Entonces ¿qué va a aparecer? Que yo aquí ahora tengo 1, 2, mientras que en la parte superior sigo manteniendo los números en romato. Ahora, vamos a decir que obviamente en la primera página va a la carátula. Esa es la carátula. Entonces voy a ponerle igual, este tipo de formato. Yo no quiero que tenga estos elementos, estoy poniendo como referencia. Y me dicen que en la carátula no debe ir numeración. Entonces lo que yo hago es seleccionar aquí y pongo primera página diferente. Eso me permite que así como configuro cada sección de una manera distinta, también la página primera pueda configurarla de una manera distinta. Entonces se habrán dado cuenta que marcando aquí la casilla de primera página diferente, se borra la numeración. Yo la puedo volver a agregar si deseo, no hay ningún problema. Pero me borra la selección. Tengo la selección aquí, tengo el número de página aquí borrado. En la página 1, en la página 2 sí lo tengo, en la página 3 sí lo tengo. Y a partir de la página 4 empieza con una numeración arábica, porque ya inicia el contenido del texto. Entonces todos estos cambios obviamente se tienen que ver reflejados aquí en el índice de contenido, que ya hemos visto en un video anterior. Simplemente hago aquí en actualizar, actualizar toda la tabla. Y como verán, carátula me aparece en números romanos, índice me aparece también en números, perdón, claro, en números romanos, y introducción, marco, me aparecen con números trácticos. Ahora, yo tengo acá otra tabla que también debe estar con esa configuración. Entonces lo que hago es seleccionarla, poner el estilo de título 1, eso lo vimos en el segundo video. Hago nuevamente aquí en actualizar toda la tabla y ya me aparece. Correspondientemente, respectivamente, me aparece 1, 2, 3 en números romanos, y del 1 en adelante para el resto del contenido. Entonces, ya tengo ahí dos selecciones, es muy sencillo de hacer, tan solo utilizando el salto de página, recuerden, formato, salto de página, tengo que ponerme al final, de dónde quiero empezar esta selección, ¿no? Supongamos que al final termino con esto, estoy en la página número 20, supongamos, y me dicen que para anexos ya no debe ir número de página. Entonces, anexos, le voy a dar el formato que corresponde, porque es un título que también debe ir dentro de la tabla de contenido, pero aquí ya no debe ir número de página. Entonces lo que hago, nuevamente, perdón, me pongo al final de dónde he terminado el contenido de mi tesis o de mi trabajo que estoy realizando, pongo ahí, voy a formato también, salto, siguiente, y ahora puedo darle a esta parte otra configuración. En este caso tengo 1, pero yo no voy a utilizar aquí numeración, entonces tengo lo siguiente. Me voy a la parte superior, actualizo la tabla, y me aparece con página 1, pero en la parte posterior, o en la parte de abajo, no me aparece con mi numeración. Ahora, yo también puedo borrarlo aquí, si deseo, pero lo importante es que aquí no me aparecerá, ¿no? Esto de acá igual es necesario, obviamente, porque yo tengo que saber más o menos en dónde tengo que ubicarlo, ¿no? Así está actualizado todo esto, siguiendo justamente ese formato, ¿no? Muchas personas se complican eso, o sea, tienen que ponerle un cuadradito o algo para tapar el número en la primera página. Cuando tan solo tienen que ir a la configuración, hacerle doble clic en el pie de página, para editar el pie de página, y poner primera página diferente, ¿no? Hay varias configuraciones, como verán ahí, que permiten hacer las modificaciones que sean necesarias, y todo muy fácil de hacer. Espero que haya estado bastante entendible, nos vemos en el próximo vídeo.